Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Esta iniciativa que estamos presentando posee un elevado componente de solidaridad. Los muy ricos en nuestro país, a partir del aporte que se plantea, contribuirán a financiar en forma excepcional y extraordinaria parte de los formidables gastos que generan al Tesoro Nacional. Estos angustiosos días en los cuales hay que enfrentar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Dice un fragmento del proyecto de ley presentado por el diputado nacional Carlos Heller, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y espera ahora ser tratado en el Senado de la Nación. Se trata de un aporte solidario, extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas, no empresas, que contaban con un patrimonio total en diciembre de 2019 igual o superior a 200 millones de pesos. Una cifra realmente importante y hay que tener 200 millones de pesos. La AFIP calcula que el impuesto alcanzará 9.300 personas y el dinero recaudado, según establece el proyecto de ley, será para 20% equipamiento, sanidad, hospitales. 20% a subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas. 20% destinado al programa integral de becas PROGRESAR del Ministerio de Educación. 15% a los habitantes de barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. Y 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural. Esta es la esencia del proyecto de ley que ideó Máximo Kirchner y propuso Carlos Heller, que además de ser diputado nacional, es el titular del banco CREICOP. Y Heller, para defender su proyecto, dijo Con este impuesto estarían alcanzados menos de 10.000 personas. El 42% de estos contribuyentes tienen activos dolarizados, de las cuales el 92% están radicados en el exterior. Está claro que este aporte está lejos de grabar la actividad productiva, dijo. Y agregó El aporte solidario y extraordinario puede recaudar 300.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtió el Estado argentino en ATP para mantener el empleo? Dijo en su discurso en la Cámara de Diputados. 213.000 millones de pesos. Esta es una manera de sintetizar, en pocos minutos, muy poquitos minutos, el proyecto de ley. Su esencia y los argumentos de quienes la defienden. Luego, al final de la editorial, voy a referirme al respecto. Pero antes, me gustaría hacer hincapié en algunas declaraciones públicas y hechos concretos que me llamaron la atención a lo largo de esta semana. Primero me sorprendió la declaración de Mercedes Marcó del Point, la titular de la FIP, que sostuvo que la riqueza no nace de un repollo. Nace de las y los trabajadores. Nace del Estado que genera condiciones de mercado, que garantiza el mercado interno, la sostenibilidad y la rentabilidad para alentar la inversión. Y ahí me parecieron un poquito raras, Mercedes, tus declaraciones. Mirá que te considero una gran economista y te respeto mucho. Pero Mercedes, el Estado argentino hace años que no genera condiciones favorables de mercado. Hace años que el Estado argentino no genera rentabilidad para alentar la inversión. Y usted me dirá, como muchos diputados nacionales me hicieron alusión en el debate del martes, que la gestión Macri dejó al Estado en un estado de emergencia económica. Pero yo le respondería a todos que no nos olvidemos que la última gestión de Cristina también fue muy, pero muy mala. También me sorprendió, por otro lado, que dos diputados de izquierda se hayan abstenido a votar el proyecto de Carlos Heller, Nicolás del Caño y Romina del Pla. La verdad, rarísimo, muchachos. Ustedes estaban defendiendo su propio proyecto. Pareciera que la izquierda de nuestro país discutiera sola entre ellos mismos. Muy pocas veces la izquierda argentina está en el debate real de la política. Y otro dato llamativo, me pareció la de la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, que votó en contra del proyecto porque lo considera que desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país. Por su parte, Mario Negri, el referente opositor en la Cámara de Diputados, sostuvo esto, no es un aporte, es un impuesto. Y este impuesto es ineficaz. Por más que tenga un nombre bonito, somos el país que más ha intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien gobierne, no va a haber inversión. Y finalmente, quiero destacar las palabras del diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, que sostuvo que el proyecto de ley violenta los principios de confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación, al actuar como una doble imposición respecto al impuesto que ya rige de bienes personales. Es decir, este aporte afecta al mismo sujeto imponible y a la misma base imponible. Y alertó, con ambos impuestos la alícuota va a trepar al 7,5% y va a gatillar una avalancha de juicios contra el Estado. Y después de toda esta ensalada bien criolla que les acabo de contar, quiero decirles que en términos teóricos e ideológicos, el aporte extraordinario y solidario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, me parecen oportunos, me parece progresivo y bien argumentado por el oficialismo. Un oficialismo que supo crear un estado de emergencia alarmante al comenzar su gestión y hoy le permite llevar adelante este tipo de proyectos de ley que pretende redistribuir la riqueza para mejorar la sociedad en la que vivimos, porque solamente afectará al 0,8% de la sociedad activa y generará aportes económicos muy importantes para enfrentar las secuelas de la pandemia. Porque teóricamente a los ricos, muy ricos de Argentina, como dice el proyecto de ley, le convendría vivir en una sociedad más igualitaria, más justa y más equitativa. En términos teóricos, hasta acá se les diría que me enamora. Keynes estaría feliz si viviera. Les sorprendería que el proyecto diga claramente que el aporte es extraordinario y que es por única vez para afrontar la crisis que generó la pandemia. Hasta detalla en qué se van a destinar los fondos recaudados. Realmente me parece teóricamente hermoso. Ahora, en términos prácticos, que difíciles confiar en términos prácticos, ¿no? Así como les digo y les confirmo que me encanta en términos teóricos el proyecto de leofecialismo, también debo confesar que las palabras del diputado Negri fueron muy atinadas. Y se las voy a recordar. Somos el país que más ha intoxicado en impuestos al sector privado en toda la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien gobierne, no va a haber inversión. Y acá, lío, Ale, acá está el key de la cuestión. Acá está la clave, para mí, de todo este embrollo. Avancemos con esta ley. Distribuyamos lo recaudado para comprar vacunas, para acompañar a las pymes, para las becas Progresar, para la exploración y el desarrollo del gas natural y para los habitantes de los barrios populares. Ahora, en términos prácticos, me da miedo ese 15% para los habitantes de barrios populares. Hasta me parece una comisión de venta, no sé si me explico. Ese 15% en un año electoral como será el 2021 me da a pensar mal. Pero no porque desconfíe de Alberto Fernández, ni de Máximo Kiner, ni de Carlos Heller. Tampoco de Daniel Arroyo, que este año ya estuvo cuestionado por sus compras en el suministerio. No sé si se acuerdan de esas compras. Me da a pensar mal porque nada que sea obligatorio puede ser solidario. Me da a pensar mal porque ni siquiera estoy convencido que lo que van a hacer en la práctica va a estar bien aplicado. Me da a pensar mal porque hace años que toda la dirigencia política nos viene castigando. Menemismo, radicalismo, dualdismo, kirchnerismo y macrismo. Absolutamente toda la clase política argentina nos viene decepcionando una y otra vez. Y nos viene dando argumentos para desconfiar siempre. Porque en términos prácticos este país me da miedo. Porque los tributos y los impuestos que el sector privado le brinda al sector público para que administra nunca vuelven a la sociedad. O para mí vuelven únicamente en universidades públicas, que es lo único que me da orgullo en mi país. Pero en términos prácticos siempre me dio miedo. Fueron ustedes últimamente a los hospitales públicos, dan miedo, miedo de verdad. Fueron ustedes últimamente a las escuelas públicas, también dan miedo. No tanto como los hospitales, pero ver hipotecar nuestro futuro está casi a la misma altura. Y de las comisarías y del Estado de Policía en general, mejor ni opinar. Igual, ojo, no estoy hablando del escenario de pandemia. Esto viene hace años. Y no solamente cuatro años. Viene hace muchos años de decadencia. Si el Estado argentino fuese realmente eficiente, como lo es en la teoría de este proyecto de ley, la sociedad no elegiría tratarse en una prepaga. Que mejor, que dicho sea de paso, están aumentando. Si la clase dirigente fuese honesta, intelectualmente, aunque más no sea intelectualmente, los padres argentinos no elegirían llevar a sus hijos a una escuela privada. Y si el Estado argentino no estuviese siempre cuestionado por la sociedad, los ciudadanos confiaríamos en la policía. Y para colmo de todos los colmos, tenemos que escuchar a Mercedes Marcó del Poinc decir que la riqueza nace del Estado que genera condiciones de mercado, garantiza el mercado interno y la rentabilidad para alentar la inversión. Surrealista este comentario. Hasta por momentos siento que vivimos en un sueño. Pero me doy cuenta rápidamente que vivir en Argentina parece una pesadilla. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados, estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad. Múltiple factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Probalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura, disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú, sponsor oficial del trabajo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramitá online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Muy buenos días para todos y bienvenidos a Somos Pymes Radio. Qué placer escuchar a nuestro líder comenzando en la editorial este programa. Bueno, ya saben que Charly está de vacaciones, así que está Cristian Dátola, que sé que está ahí escuchando. Cris, buen día. Qué lindo escucharte. Hola, Ale. Buen día, gracias. Qué lindo día hoy. Buen domingo. Divino. Soleado, soleado. Y ahora tenemos una temperatura de 20 grados. Hermoso, la verdad. Para disfrutar después del programa. Sí. Y no estamos solos hoy. Estamos acompañados también. Qué bien. Lionel, buen día. ¿Cómo andan? Todo bien. Buen día. Hermoso día, la verdad. Un día para disfrutar al aire libre. La verdad, espectacular. ¿Cómo los trata? Bueno, ya ahora podemos salir, podemos tomar un café, ir a tomar una cerveza. ¿Cómo los está tratando la nueva normalidad? Con distanciamiento, Lío. Exacto, obvio. Sí, siempre. Siempre. Siempre cuidándonos. Bueno, hablando de eso, saben que les voy a contar porque tuve el primer, este fin de semana, el primer cumpleaños en el patio de una casa, todos con distancia, pero el tema de conversación, fue pandemia. Hicimos todos un repaso desde marzo hasta la fecha, desde lo económico. La verdad es que el tema pandemia, en la primera reunión a la que asistí, copó toda la charla. Fue interesante también, ¿eh? Sí, es como el tema central. Sí, a mí, yo creo que es importante porque el empezar a salir y a convivir con el virus y a cuidarnos, habla un poco también de ser responsables nosotros desde cada uno y empezar a poder recuperar de a poquito la vida en esta nueva normalidad. Pero estar tanto tiempo encerrado, ya creo que los últimos meses, las personas, todos, no podíamos respetar con tanta rigidez este tema de quedarnos en casa todo el tiempo. Así que me parece que es atinado que empezamos a aprender a convivir con este virus. Bueno, Cris, la jueza Arroyo Salgado lo dijo en un programa de televisión, que era impresionante la cantidad de causas que le llegaban a sus juzgados, de gente que no respetaba el aislamiento. O sea, tenía dos formas, o sea, condenarlos o mandarlos a hacer algún trabajo de beneficiencia, que es lo que dijo que estaba haciendo, porque era algo como irrisoño, porque prácticamente era como que la gente... A ver, el ser humano no está preparado para estar metido dentro de una casa todo, no sé, siete meses. O sea, por eso la gente creo que, bueno, lo último ya se empezó a hartar y lamentablemente, bueno, salía... Y bueno, o sea, no... Sí, yo siempre digo, lo importante es cuidarse, siempre manteniendo el distanciamiento. Pero bueno, la gente tiene que salir a trabajar, tiene que salir a... O sea, a distraerse, a pasear. Yo creo que es fundamental eso. Siempre cuidándonos. Por supuesto. No sé qué piensan ustedes. Estoy 100% de acuerdo con vos, Lio. ¿Qué nos tenés preparado para hoy? Mirá, hoy les tengo un tema que me pareció muy interesante, que la provincia de Santa Fe se postula como la Silicon Valley argentina. Me parece que está bueno, que está bueno analizar. O sea, como que... O sea, es una provincia que, bueno, es muy productiva y que está incursionando en todo el tema tecnológico. Me parece que de ahí van a salir bastantes empresas, bastantes fuentes de trabajo. Y bueno, además, bueno, de la... O sea, controvertida, o para algunos y para otros que está buena, la ley del conocimiento, que bueno, que fue sancionada este año. Sí, muy controvertida la ley del conocimiento. Igual me quiero quedar con esto de la provincia de Santa Fe, que hace años que viene funcionando bien la provincia de Santa Fe, aportando al PBI, exportando, agroindustria, tecnología, servicios. La verdad que me gusta lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Tal cual, Cris. Y además comparto lo que dijiste recién en la editorial. Para mí Argentina se está pegando un tiro en el pie. Así te lo digo. O sea, con el tema del impuesto a la riqueza. Porque justamente lo que estás haciendo es ahuyentando inversiones. No están trayendo... O sea, es muy difícil que una empresa afuera quiera invertir en Argentina cuando le estás poniendo tantos impuestos. El programa pasado, estamos hablando, yo decía 167 impuestos y el diputado me lo refutaba, me decía que son menos. Hay muchos impuestos. También capaz que no son 167 exactos, pero este país tiene muchísimos impuestos, mucha carga impositiva y la tienen que bajar. Quien esté en el gobierno, o sea, ya las empresas y las pymes y la gente no se banca más pagar tantos impuestos porque no le devuelve lo que uno paga, uno no lo ve. Como vos recién decías, si yo pago el impuesto a la riqueza, perfecto, lo pago, pero el tema es que poder verlo, poder entrar a un hospital público y que ese hospital esté acondicionado, que no falten jeringas, que no falten... O sea, que se le pague mejor a los médicos, a los maestros, o a la misma seguridad. Exactamente. Creo que el día de toda la cuestión acá en Argentina pasa por, por un lado, la doble moral y por otro lado es que a los argentinos no nos vuelve lo que tributamos. Pero para empezar a hablar de qué invertir, cómo invertir, dónde invertir, me parece que Ale tiene algo interesante para contarnos. Interesantísimo. Les va a encantar. Es un próximo encuentro virtual para Latinoamérica, Trust y Fideicomiso Familiares. Todo lo que hay que saber. Es un evento de participación libre y se va a llevar a cabo vía streaming en vivo. Entonces, el objetivo va a ser, va a ser el lunes 30 de noviembre, brindar información seria y confiable a las 12 horas aquí en Argentina. Durante este encuentro, bueno, vas a poder abordar los siguientes interrogantes acerca de Trust y Fideicomiso. Por ejemplo, ¿tenés algunas dudas? Te tiro preguntas. ¿Me permiten disminuir mi exposición fiscal? ¿En qué país conviene estructurarlos? ¿Blindan mis activos del ataque de terceros? Bueno, así que FDI, Gerenciadora de Patrimonios y SFI Servicios Fiduciarios van a llevar a cabo el 30 de noviembre este encuentro virtual que se los recomendamos, Cris. Sí, muy bueno. Y para hablar del evento, lo tenemos a Mariano Zardanz, CEO de FDI, Gerenciadora de Patrimonios. Mariano, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás, Cristian? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco cómo nace esta iniciativa del evento de alcance, por lo que estuvo contando Alejandra, latinoamericano, que está promocionado para Miami también. Sí, en realidad, a ver, toda Latinoamérica, que es justamente nuestro mercado, y el propósito original tiene que ver, yo te diría, en gran medida, con lo que hablaban recién del impuesto a la riqueza, ¿no? Muchos latinoamericanos, porque el impuesto a la riqueza están, bueno, en este caso, a tocar Argentina, pero tenés Chile, tenés el caso de México, y algunos, te diría, esbozos, algunos señales de algunos otros países en estas cuestiones que pasan a ser, o rayan de alguna forma, lo inconstitucional, ¿no? Medidas, uno podría decir confiscatorias, o medidas, te diría, que no respetan las reglas de juego. Entonces, el tema del fideicomiso, justamente es un instrumento que se usa muchísimo, en forma masiva, en países anglosajones, Estados Unidos, Europa en general, Asia, también. Y es un instrumento que es muy popular, y es muy popular porque, ya te diría, hay muchas organizaciones, hay mucha concientización de cómo funciona y los beneficios que trae. Y llamativamente, en Latinoamérica, no es así. Y yo te diría que no es así, y hay mucho desconocimiento, producto también de que no hay concientización, no hay formación, como en la educación financiera, ¿viste? Que en la educación financiera, yo viví muchos años en los Estados Unidos, y China... Prácticamente no existe. Exacto. En Estados Unidos, ya en el jardín, te empiezan a enseñar conceptos financieros que después te ayudan en la vida. Viste cuando, por ejemplo, en la crisis en Argentina, ahí en el 2018, 2017, se empezó a hablar de la timba financiera, los mismos empresarios hablando de la timba financiera. Quien hablaba de eso, no entendía los conceptos financieros, porque en definitiva, esta empresa siempre traslada la inflación. Entonces, lo que tiene que ver, lo que tiene que considerar el empresario, es la inflación, perdón, es la tasa por encima de la inflación, no la tasa nominal, no la tasa de cero hasta donde es la tasa, sino lo que está por arriba de la inflación. Es un empresario en los Estados Unidos, en Europa, lo entiende perfecto. Entonces, la idea del fideicomiso, es justamente de esta charla, estamos dando el día 30, es concientizar de este tipo de instrumentos, porque son instrumentos, justamente, que te permite blindar activos, blindar del ataque y de terceros. Vos pensá, en Estados Unidos, un cirujano, un dentista, pensá, un psiquiatra, o cualquier otro tipo de profesional o actividad, donde están rodeados continuamente de ataques, de posibles ataques de juicios, ¿no? Por mala praxis, o juicios por las dudas. Bueno, el fideicomiso te protege, ¿sí? Lo que aportás anticipadamente a un hecho, o a un posible ataque, eso está protegido. Ahora, vos pensá, también la cantidad de solos y solas que hay en el mundo, y cada vez más, o por lo menos de personas que, como mínimo, no tienen hijos, o por lo menos tienen familiares directos, o no tienen familiares directos, o si se los tienen, no son de confianza. Entonces necesitan alguien que los cuide en la vejez, ¿sí? En ese momento que vos y yo, ¿viste? Nos vamos a olvidar cómo nos llamamos, qué tenemos, dónde lo tenemos, y necesitamos ayudas de terceros. Bueno, para eso también existen los fiduciarios, que te protegen, y te dan de comer, claro, te dan de comer de alguna forma hasta el último minuto de tu vida. ¿sí? Para eso también funcionan los fideicomisos. ¿sí? Está muy bueno lo que nos contás, Mariano. Sí. Sí, sí, Mariano. No, y después, esto que tocábamos, muchas veces ayudan también a bajar la carga tributaria, a bajar la exposición fiscal. Entonces, bueno, el evento justamente es para concientizar todos los usos, cómo se forman, quiénes son los componentes de un fideicomiso, y demás. ¿cómo le recomendarías hoy a un empresario pyme que te está escuchando, ¿sí? Que además de ser empresario pyme, es persona y que puede estar alcanzada por los gravámenes del impuesto a la riqueza. ¿cómo vos considerás o qué le aconsejarías hoy en día a ese empresario que te está escuchando? Bueno, ante todo que consulte a un tributarista. Tributarista es, distinguamos, nosotros siempre decimos, una cosa es un contador y otra cosa es un tributarista. El contador es la persona, ¿viste? que ordenada, prolija, obsesivo, ¿viste? es la persona que marca cumplido, 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 y es la persona, esa de confianza que tenés generalmente. El tributarista es esa persona que te ayuda a ir por el camino menos gravoso desde el punto de vista tributario, que te evita pagar impuestos de más, porque nadie está obligado a hacer impuestos. Hay que te arman la estrategia. Por supuesto, y las empresas, no sabés la cantidad de impuestos de más que pagan, increíblemente, las personas físicas también. Entonces, un buen tributarista, que se especializa justamente en conocer la norma, tanto local como internacional, y cuando hablas de especialistas, también tenés los que saben de estrategias para bajar la exposición fiscal de activos que tenés en el mundo, que tenés fuera de Argentina, y después de activos que vos tenés dentro de Argentina, diferentes especialidades. Entonces yo diría, un primer paso es que consulte un buen especialista en esa área, porque de nuevo, todos tenemos el derecho a evitar pagar impuestos de más, y en el caso del impuesto a la riqueza, o este aporte solidario, y bueno, obviamente hay un montón de técnicas para justamente evitarlo, o evitar una parte de pagar, una parte de estos impuestos, o de este aporte que claramente, a ver, yo te diría que es muy injusto, claramente es de alguna forma confiscatorio, porque pensá, te doy un ejemplo, si vos me prestás a mí 300 millones de pesos, y yo con esos 300 millones, compro maquinaria, monto una planta, pero te sigo debiendo los 300 millones, ¿tú qué te dejarías a pagar 6 millones de impuestos? por plata, simplemente por plata que vos me prestaste, ¿me explico? ¿de dónde salgo esos 6 millones de pesos? O sea, te graban el activo, pero no me permiten deducir el pasivo que yo tengo con vos, la deuda que tengo con vos, ¿me explico lo que te quiero decir? Es una locura. Y pareciera que el Estado Nacional está en una deuda permanente. Bueno, algunos dicen que yo te diría que son cosas simbólicas, o son medio medidas que, si sale, sale, si no sale, ayuda a, no sé, trabajar sobre lo discursivo y demás, ¿no? Porque esto claramente, el que, yo, ahora espero, yo te diría que salga, porque es tanta la pérdida de masa contributiva que ha tenido la Argentina con estas, con esto, con todo esto, producto de que son decenas de miles los que, bueno, no decenas de miles, pero, porque en teoría son, no sé si 12.000, 13.000, 14.000 los que están alcanzados, un poquito más. 9.300 por ahora, y no sabemos si se va a alcanzar a más personas, por el tema de la cotización del dólar. Pero quien tiene menos, igualmente está tomando acciones para evitar a futuro, por ejemplo, bienes personales. Entonces, es masiva la cantidad de personas que han armado fideicomisos irrevocables para evitar bienes personales y este tipo de medidas. Es masiva la cantidad de gente que ha donado, ¿sí?, a terceras partes, obviamente, seguramente a los hijos, para bajar esta exposición. Es masiva la cantidad de gente que va a salir... Interesante. Claro, y es masiva la cantidad de gente que va a salir a litigar. Porque se trata de proteger el patrimonio. Exactamente. Exactamente. Pensá bienes personales. Sí, no, terrible. Porque se juntan los bienes personales, son dos más o menos imponibles. Claro, claro. Pero, vos pensás las tasas en el mundo, ¿no? Tasas, prácticamente un mundo de tasas cero, que de repente a vos, solamente en bienes personales, te cobran el 2,25. Mucha gente ha tenido que vender inmuebles para salir a pagar. Mucha gente no tiene el cash para salir a pagar ese impuesto. Entonces son medidas iguales y contrarias de reacción, de protección. Y la gente tiene derecho a eso. Ojo, esto no pasa solamente en Argentina, pasa en algún que otro país del mundo, ¿no? Pero el mundo hoy, al revés, en vez de atacarte así, hoy el mundo te incentiva, te atrae, trata de seducirte, ¿sí? Y entonces estos son ataques que en definitiva terminan bajando, como te decía antes, la masa tributaria, porque son patrimonios que desaparecen, que se borran, se borran directamente las declaraciones juradas, fíjate, en un fideicomiso revocable. Entonces son masas contributivas que se les deja de cobrar impuestos, para adelante inclusive el impuesto a las ganancias. Entonces, ahí ya está lo gravoso para el país, ahí está lo malísimo para el país. Personas que directamente tomaron estrategia fiscal y dijeron, ¿sabés qué? Esto lo llevo afuera, y directamente lo dejo para mis hijos para dentro de 20 años. Y ya está, y no se le puede grabar más, no se le puede cobrar más impuestos. Y son todas soluciones legales, pero permiten la normativa. Exacto, y tenés ahí dinero congelado, y que no está produciéndose en el país, que es un poco lo que el Estado Nacional quiere, que se empiece a producir con el dinero ahorrado, y está generando medidas contraproducentes. Totalmente. Si vos tenés, Cristian, un mundo de oportunidades, literal un mundo de oportunidades. Entonces, ¿qué vas a hacer en Argentina, si tenés justamente, podés hacer lo que querés alrededor del mundo, y un mundo que es increíble, las oportunidades que hay en todos los rubros? En todo tipo de inversiones. El mundo está virando ahora, por ejemplo, hacia Asia, y tenés un mundo de oportunidades, ¿qué vas a hacer en Argentina, si te tratan de esta manera? Ahí está el tema. Tal cual. Mariano, volviendo un poco al tema inicial, que vos hablabas de que, en toda la región de Latinoamérica, todo lo que es fideicomiso, está poco abordado, o no hay mucha conciencia. ¿Por qué considerás que se está dando eso, en toda esta región? Y yo te diría, como comentaba antes, falta de concientización, falta de educación, y tiene que ver, por eso te ponía el ejemplo, de la educación financiera. Cosas muy básicas, a nivel financiero, y vos ves que empresarios, no lo tienen en cuenta. Por eso, muchos empresarios, viste que las empresas, dicen, y es verdad, es correcto, no mueren por lo económico, mueren por lo financiero. Tienen muerte súbita, por una cuestión que de repente tiene un, te diría, un bache financiero, y de repente quiebran. Si las empresas, y esto pasa no en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, lo vemos en Brasil, lo vemos en todos los países. Entonces, falta la educación, de conceptos básicos, ¿no? El empresario no entiende que el negocio siempre es financiero. Hagas lo que hagas, siempre es financiero. Entonces, al no tener esos conceptos básicos, excelentes ideas, excelentes negocios, trastabillan y se mueren. Bueno, lo mismo pasa con los fideicomisos. No hay concientización, ¿sí? Sobre un instrumento tan noble, un instrumento legal tan noble como el fideicomiso. Pensá que ahí, en Argentina, tiene, si no estoy equivocado, desde el 1800 y pico está vigente el fideicomiso. O sea, tenés historia. Y obviamente, muchos empezó a conocer después de la crisis del 2001-2002, ¿no? Cuando las hipotecas directamente le hicieron un corte de manga a la gente, ¿no? Cuando se las desconoció. Ahí empezó el fideicomiso a conocerse, pero sigue siendo un instrumento poco conocido en general en toda la región. Esa era la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál será el denominador común de toda la región? Quizás lo podamos dilucidar en el evento. En el evento, ¿cómo es? ¿Es pago? ¿Es gratuito? ¿Me puedo inscribir? ¿Es para empresarios? ¿Es para cualquier persona? Para cualquier persona. Es gratuito, uno se inscribe, deja los datos, un par de datos personales básicos, y la idea del evento es hacer preguntas al hueso, directamente, preguntas duras. Va a haber un moderador, que soy yo, y va a haber un expositor, que es Juan Cruz Acosta Güemes, de SFI, Servicios Fiduciarios, y el objetivo acá es preguntarle, esto que preguntaría mi madre, ¿no? ¿Quién es este tipo? ¿Qué problema puede tener? ¿Me pueden estafar? ¿Están registrados? Bueno, preguntas duras, al hueso, incomodarlos. Mi objetivo va a ser incomodar a Juan Cruz y que se conteste eso, porque creo que esa es la mejor forma de concientizar, la mejor forma de que la gente entienda cómo funciona, y no un evento de venta, no un evento de marketing, ¿no? Ese es el objetivo. Lionel Paredes te saluda, disculpame que me meta así, pero está buenísimo lo que están hablando, y creo que como acá hay una pregunta, bueno, también, o sea, nos escuchan muchos empresarios y hay justamente una pregunta que es, ¿qué pasa si te embargan? ¿Qué pasa si, qué sé yo, te divorciás? Eso creo que está bueno también, creo que muchos, me imagino, ¿no? Tienen dudas como, de esas como justamente la que decían recién ustedes. Bueno, esas son justamente las preguntas que vamos a, o lo voy a obligar de alguna forma, entre comillas, obligar a contestar a Juan Cruz, la idea es incomodarlo y preguntas justamente que nos toca a todos. Estas son cosas de la vida, Lionel, vos recién decías, preguntas que pasan. Hoy nueve, nosotros hacíamos, hace unos años decíamos que siete de cada diez matrimonios fracasaban, ¿no? Hoy ya la gente no se casa, hoy ya son nueve de cada diez parejas fracasan. ¿Me explico? Entonces, es la vida, es la vida misma. Cada vez hay más solos y solas. Yo he comentado que es un tema muy, nadie lo tiene en cuenta, es un tema muy, yo te diría, triste, ¿no? Porque hay personas que tienen un cierto patrimonio, o no lo tienen, y dicen, che, estoy solo, ¿quién me va a cuidar? Porque el Estado no me va a cuidar. Entonces, ¿cómo hago? Y además, Mariano, cuando esa persona si está sola fallece, ¿ese patrimonio le va al Estado? Totalmente, totalmente. ¿Me entendés? Sí, sí. Y el Estado no te cuida y después se queda con lo tuyo. Totalmente, exactamente. Bueno, ahí está el punto, por eso, y vos sabés que en los países, en la mayoría de los países de Latinoamérica, o por lo menos justamente en los principales, el derecho de familia, es bastante parecido, ¿sí? El derecho de familia respecto al tema de divorcio, respecto al tema de la herencia, respecto al tema del testamento y demás, es bastante parecido. Entonces, justamente, el objetivo es, dentro de ese marco general en el cual todos estos países son en común, hablar sobre eso. Después va a haber especificidades, ¿no? Que es imposible, un evento, ya creo que se inscribieron, no sé si como 800 personas, pero va a haber especificidades, el objetivo que la gente a través de un chat haga sus preguntas y se toman directamente las preguntas ahí, ¿no? Y obviamente, después a disposición que cada uno tenga, se le dé respuesta a esa pregunta, pero por lo menos generar justamente este efecto, ¿no? De que, che, pucha, esto no sabía que se puede usar para eso, y cosas por el estilo. Porque es un instrumento muy noble, acá no necesitas ser un multimillonario para poder armar un fideicomiso. En Estados Unidos, les explico, y con esto si quieren terminamos, en Estados Unidos existen cuentas bancarias que funcionan como un fideicomiso, son cuentas bancarias, que te abre ahí el BBVA, que te abre el Santander, que te abre el Banco Nación, son cuentas, cuentas normales que funcionan como un fideicomiso, ¿me explico? Que tienen la misma función. Claro, para un argentino, un uruguayo, un paraguayo no sirven, ¿sí? Para un no residente en Estados Unidos no sirven, pero para un local, sí. Entonces, fijate, si vos concientizás esto, y los mismos bancos o entidades financieras se dan cuenta que hay ahí de alguna forma un mercado, hay una necesidad, hay una forma de atraer a un cliente nuevo, lo van a crear. Y ese es el objetivo acá, disparar esta necesidad, que la gente entienda cómo funciona y que a partir de ahí se popularice y cuando se popularizan este tipo de herramientas, ¿qué es lo que empieza a suceder? Cae radicalmente el costo de armado de este tipo de instrumentos. Cae, cuando lo usa todo el mundo, que hay una gran necesidad, la gente cae más, el mercado lo ve, los proveedores cada vez empiezan a competir más sobre este mercado y cae radicalmente el costo de un armado. Un fideicomiso, para darte una idea, hace 10 años un fideicomiso irrevocable te podía salir 15.000 dólares, hace 5 años 7.000, 8.000 dólares, hoy lo puedes armar por abajo de 4.000 dólares, un irrevocable del exterior, un trust del exterior. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuanto más se populariza, más bajan los costos. Y más accesibles para todo el mundo. No, Mariano, te digo, está muy interesante lo que estás contando, podríamos hablar media hora más tranquilamente, se nos va a ir el programa, pero vamos a compartir el link en las redes sociales de Somos Pymes para que se puedan sumar el 30 de noviembre a la charla que vas a tener junto a Juan Cruz. Fantástico. Y bueno, que se anime la gente a preguntar, ¿no? Sí, claro. Total es anónimo y pueden escribir, pero vayan a lo duro. De nuevo, es un evento de consistización, no es un evento de venta, ¿sí? Entonces, pregunten duro lo que tienen miedo, lo que no saben. Y ahí mi objetivo va a ser justamente incomodar a Juan Cruz en ese sentido. Muchas gracias, Mariano, por tu tiempo. Muy interesante. A ustedes. Buen domingo. Buen domingo. Fue Mariano Sardanz, CEO de FDI, Gerenciadora de Patrimonios. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comahue por 780 pesos. Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiple factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en vna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Somos pymes. Queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita. Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento. Para más información ingresás a www.garantizar.com.ar Y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicado a dar soluciones a tu medida. Ingresás a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos. ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días. Bueno, Cris y Lio quiero comentarles algo porque en esta semana que pasó se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre el Congreso Industrial de Consenso Nacional del Trabajo y la Producción participaron las pymes sindicatos de trabajadores de la industria diferentes agrupaciones sociales que están vinculadas a la economía popular y se abordaron entre algunos temas el análisis de la situación actual se reconocieron los principales problemas de la industria nacional en este contexto también se hablaron de los desarrollos de proyectos o estrategias para poder lograr un crecimiento económico que sea sostenible sustentable en la industria estuvo muy interesante fue el primer Congreso Industrial sobre la actualidad de las pymes que es lo que nos importa en este momento ¿no? Sí, muy bueno lo estuve siguiendo a todo el Congreso la verdad que participaron speakers y personalidades muy interesantes y el contenido me pareció también la oportunidad de debate que se abrió ahí en el Congreso me pareció que estaba estuvo muy bueno y para eso lo tenemos a Daniel Rosato presidente de Industrias Pymes Argentinas que estuvo organizando y participando la organización del evento Daniel ¿cómo te va? Buen día Buen día Cristian ¿qué tal? Un gusto Gusto para nosotros también Daniel ¿cómo ves o qué conclusiones podés sacar hoy cuatro o cinco días después del Congreso que se dio los debates en que trataron distintas temáticas empecemos por las que a vos te consideres vos consideres las más importantes Bueno en primer lugar yo creo que acá lo importante es que logramos a través del consenso entender junto con los sindicatos industriales que tenemos que estar trabajando juntos llevando adelante una política industrial que sirva tanto para los trabajadores como para las pymes pensando en el desarrollo industrial y en esto son las medidas acá lo importante son las medidas digamos los puntos que se tocaron los temas que se tocaron en un veintena de mesas donde uno de los temas fue el compra argentino es una ley un proyecto de ley que digamos que hoy existe la ley pero no cumple el objetivo que tiene que cumplir teniendo en cuenta que las empresas del Estado y no solo empresas públicas sino privadas también bueno no priorizan la compra nacional entonces esto es muy importante porque le da espacio lugar a que se puedan producir equipamientos se puedan reemplazar sustituir importaciones y esto y digamos no pagando un mayor precio entonces esto fue un tema clave importante donde se requiere también el apoyo de justamente todo el sector gremial de los sindicatos industriales y por otro lado también lo que tiene que ver con la legislación tributaria las relaciones laborales una una legislación tributaria que requiere una modificación para que las pequeñas y medianas empresas no se diferencien de las grandes empresas y donde es necesario porque hoy tenemos un 50% de informalidad en la Argentina donde tenemos miles de pymes que están al margen de la formalidad digamos están dentro de la informalidad y lógicamente con eso conlleva miles de trabajadores que se han perjudicado también en no gozar los derechos que goza un trabajador en el mercado formal entonces acá hay que darle esa facilidad posibilidad a las pequeñas y medianas para que a través de la eliminación de impuestos distorsivos pueda integrarse al mercado formal también poco a poco esto es un proceso no es de un día para otro pero sí está claro que acá tenemos que generar una transformación importante que le dé sustentabilidad a la industria una política industrial a futuro y no que cambie permanentemente como fue hasta ahora donde acá de un día para otro o de un año para otro depende el gobierno cambian las políticas industriales y realmente todo lo que se hizo se pierde al otro día entonces esa es un poco la idea a través de también todo el consenso que hemos llevado adelante que tiene que ver con el financiamiento una creación de un Banco Nacional de Desarrollo con el cual ya estamos trabajando que tiene que ser sustentado este Banco Nacional de Desarrollo por el sector pino industrial y los trabajadores y justamente y que tiene como objetivo financiar exclusivamente exclusivamente a todo el sector productivo a tasas más blandas como existe en Brasil en el Bande que financia a una tasa más blanda a todo el sector productivo y creo que lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido hasta el momento donde hemos donde hemos las pymes por la variable económica por situaciones de crisis nos encontramos que no nos teníamos que financiar al 80 90% 70% y que eso fue la causante de que desaparezcan cientos miles de pymes porque no podían al no tener financiamiento quedaron al margen del mercado formal entonces por ahí pasa el tema ¿no? es decir ¿cómo hacemos concretamente todos juntos porque acá la estrategia es consensual con los sindicatos no podemos confrontar tenemos que empezar todos juntos y el gobierno es muy importante con las medidas que está llevando adelante que realmente se permita la integración del sector pyme a dar las opiniones y hacer los planteos y las conclusiones que hemos sacado en este congreso el último día que se van a dar a conocer a través de un documento que estamos elaborando a través del observatorio pyme en 15 días en 15 días vamos a sacar un documento con todos los resultados de todas las conclusiones de todas las mesas que se llevaron adelante con la discusión y esto tiene que ver justamente del desarrollo industrial y una política industrial a futuro por eso es que acá es muy importante la integración del sector pyme las pymes debemos integrar digamos nosotros cuando dijimos acá se crea un nuevo actor político es una realidad que se crea y vino a quedarse instalarse para trabajar en conjunto con el gobierno en la política industrial que son variables permanentes porque Cristian acá cuando hablamos de esto no es que uno adopta digamos una medida y eso ya vale para siempre acá hay cosas de fondo y son las que no son de fondo que son las variables económicas que generan el mercado globalizado son las medidas que van cambiando permanentemente y que requieren de transformaciones por eso es que este congreso que fue el primer congreso va a estar todos los años durante el mar y donde se van a ir discutiendo durante el año cuáles son las variables que tenemos que generar en los diferentes sectores de la industria para que la industria pueda ser competitiva pueda exportar pueda tiene mucho que ver también acá todo lo que tiene con la capacitación con la formación de los trabajadores donde hay con los sindicatos hay propuestas muy concretas muy concretas para trabajar en conjunto puertas adentro y nosotros lo dijimos claramente acá tenemos que sí perdóname no te quiero cortar pero se me ocurren varias preguntas hacerte soy Lionel Paredes te saluda una de esas es o sea si querés seguí y después como se llama o sea te pregunto perdóname no 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 yo para redondear un poco porque son tantas las cosas que pero digamos yo te digo lo que las cosas que fueron en este congreso que han cambiado a través de este consenso que tiene que ver la relación con los sindicatos industriales es decir tenemos que madurar todos el sector pyme hay una historia que viene porque hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas que vienen con una historia realmente o antecedentes que hacen de que siempre hubo confrontación entre empleadores y empleados en muchos casos junto con los con los sindicatos y esto es lo que tenemos que justamente cambiar hoy los sindicatos en este en este contexto del congreso hablaron de que no están de acuerdo con la industria del juicio por ejemplo vos fijate que increíble no es decir donde se pusieron de nuestro lado diciendo que es una de las cosas que tenemos que solucionar porque ellos están para defender al trabajador y también al empleador para que el empleador pueda generar más trabajo digno y sin problemas ahí Daniel iba una de las preguntas que te queríamos hacer con con Lionel varios pasajes de esta conversación que estamos teniendo con vos estabas hablando del rol del empresario PYME y el sindicato creo que como vos bien decís hace muchos años es como que el sindicato hay una lucha una puja terrible entre el sindicato y los empleadores como si los empleadores fueran los malos de la película creo que esta pandemia ayudó a salir a flote y a reflejar que no es tan así que los empresarios PYME son empleadores y a la vez empleados y compañeros lo quiero decir son trabajadores también los dueños de una industria PYME trabajan a la par a veces se conocen en la misma industria conocen a los empleados no es como una gran multinacional entonces esa integración a la que vos estás haciendo alusión me parece que es una de las cosas más interesantes si logran llevarlo adelante que creo que ahí va también la otra pregunta son dos en una ¿cómo piensan llevar adelante y que no quede en un mero discurso y en ideas? viste que en el congreso cuando vos desarrollás un congreso se debate y después la fuerza de la práctica y de llevar adelante esas ideas se va desvaneciendo con el tiempo es verdad bueno totalmente es cierto lo que vos decís y nosotros lo que queremos justamente desde IPA junto con la mesa nacionalidad PYME queremos que esto no sea lo que siempre se hace comúnmente son congresos donde se dicen cosas y después no se siguen es decir son hechos políticos entonces nosotros lo que estamos buscando ahora y lo que quedó bien definido en este congreso inclusive en el cierre Antonio Caló me llamó por ejemplo me dijo por favor deciden en cierre que las puertas están abiertas que vamos a trabajar en conjunto estamos dispuestos a trabajar en conjunto por el sector metalúrgico cada uno su sector de la misma manera lo dijo Michetti que es el secretario general del gráfico es decir hubo hubo una de la misma manera lo dijo Pignanelli que es el sector automotriz donde nos hemos reunido es decir lo que nosotros vamos a hacer de hora en más para que esto no quede en la nada vamos a reunirnos con ellos tenemos que generar a tal una relación porque si notamos esa relación para comenzar a dialogar y hablar de qué manera consensuar buscar el equilibrio donde más allá del salario primero tenemos que definir cuál es la que tenemos que tener el trabajo tenemos que garantizar una política futuro después hablamos del salario pero nosotros te imaginas qué primero quiere que su trabajador gane bien y se compra un auto o la moto una casa que mejore sus condiciones de vida su calidad de vida perdón Daniel conozco casos muy puntuales donde el dueño de una pyme le ha prestado la plata para que compren su auto y se la iban devolviendo mes a mes en el trabajo por eso quería romper con esto de que el empleador es el malo de la película y que hay que luchar contra el que tiene los medios de producción claro pero de la misma manera de la misma manera yo te digo de que nosotros también tenemos que pensar de que el sindicato o el sindicalista tampoco es el malo de la película porque si nosotros tenemos que de ambos lados acá lo que no tenemos que hacer es tomarnos ventajas y comenzar a cambiar a cambiar en el buen sentido de decir bueno fenomenal la verdad que yo no creo que vos tenés esto acá tenemos puntos de coincidencia y estos puntos de coincidencia nos van a llevar a que nos vaya bien a los dos y que vos tengas más trabajo y que puedas pagar mejor salario y que todo funcione mejor pero a la vez tiene que estar el gobierno detrás nuestro acompañándonos en toda esta política ¿está bien? y ahí es donde tenemos que tener un espacio las pymes junto con los sindicatos y donde cuando nosotros decimos se genera un nuevo actor político nos referimos a que necesitamos un espacio de poder político para consensuar y llevar adelante en conjunto lo que tengamos que llevar adelante para definir una política industrial a futuro en la Argentina que no cambie que no se paralice cuando cae elecciones tal cual o sea comparto al 100% Daniel pero ustedes estuvieron analizando la desdolarización de las materias primas con el gobierno contame un poquito sobre eso porque también lo que recién decía Cristian que parece que el empresario pyme es malo porque da como se llama porque tiene una empresa o sea hay como una mística pero también acá parece que si vos sos importador también es mala palabra y mucha gente muchas pymes importan porque los productos con los que fabrican los insumos son importados y luego producen dan mano de obra dan valor agregado a ese producto y luego exportan entonces me gustaría un poquito que me cuentes qué analizaron con el gobierno para desdolarizar las materias primas que la verdad que viste como hoy está todo es bastante bueno o sea creo que es bastante importante a ver cómo se puede desdolarizar claro bueno mirá en primer lugar no sé si vos te acordarás yo he hecho una nota hace unos dos meses atrás denunciando justamente los incrementos y el desabastecimiento que iba a provocar el incremento en dólares y justamente por culpa de la pandemia el problema de los insumos de la falta de insumos esto realmente se fue dando ¿por qué? pues es una cuestión natural es decir nosotros venimos seis meses paralizados prácticamente con muy poca actividad industrial producción venta y demás y lógicamente con una apertura con la apertura de la puesta en marcha de parte de la economía donde comienzan a funcionar las pymes las industrias de a poco se genera una explosión esa explosión se debe a que no había restock en ningún lado ¿está bien? entonces se debe a que se comienza a ver faltante de los insumos importados porque realmente hay un desbalance en la un desbalance en la balanza comercial justamente que tiene que ver con las importaciones y exportaciones es decir lógicamente dado el tipo de cambio oficial que tenemos ¿sí? lógicamente las pymes buscan de refugiarse y todos los importadores buscan de refugiarse su capital comprando insumos material primos un dólar de 80 pesos contra 160 que está la brecha ¿está bien? el dólar blue entonces esto lógicamente ha generado ha generado este un desbalance importante y ha generado que falten insumos ahora bien en esto esto es muy extenso les comento porque hay que entenderlo nosotros que estamos al pie del cañón estamos a lado de las pymes y puertas adentro sabemos muy bien de que acá hoy el gobierno está priorizando la industria nacional entonces ¿qué pasa? acá vos tenés importadores que por el texto te doy un ejemplo importadoras que importan mantas terminadas y aquellos que importan la materia prima para fabricar mantas entonces acá donde tenemos que hay que trabajar fuerte en visualizar detectar a quién tenemos que permitirles importar quiénes son los que tienen que importar porque hoy yo te digo hay una empresa que estuve el otro día donde fuimos a visitar justamente que pasó a tener de 30 empleados 110 empleados ¿por qué? porque comenzó a producir en Argentina que es textil por supuesto es decir comenzó a producir las mantas almohadas permitiéndole importar materia prima que no se produce en el país esa materia prima viene de afuera entonces como el caso de esa empresa hay muchas empresas muchas empresas que necesitan importar la materia prima para producir darle valor agregado y donde lo tenemos que tener cuidado es decir a los importadores que importan el producto terminado che mira vos no vamos a dar la posibilidad de este que produce valor agregado y genera valor de obra y nos genera industria nacional entonces de esto y el problema de los insumos difundidos que hablábamos hoy que me desvío un poquito tiene que ver con lo que se produce en el país como el caso del acero el aluminio el polipropileno que son insumos que están que nosotros lo que decimos que se desdolaricen para que una pyme pueda saber cuál va a ser el precio que va a comprar y va a pagar a los 30 días en pesos y en dólares porque nosotros las pymes ¿qué hace? compran el acero el aluminio todo lo que es producción nacional en dólares ¿sí? y venden pesos entonces cuando va financia 30, 60, 90 días pero cuando tiene que pagar aquellos que le dan facilidades para el pago en dólares lógicamente no sabe qué precios va a tener que pagar el dólar en los 30 días entonces de alguna vez eso genera especulación y es inflacionario nosotros lo que queremos es un acuerdo con las grandes empresas formadoras de precios porque también hay cosas que nosotros hemos hemos denunciado hemos hablado en este congreso que hay una diferencia de un 40, 50% que el aluminio se vende más barato las empresas que producen aluminio en la Argentina lo venden más barato en el exterior que en el interior que en la Argentina es decir un productor que utiliza una materia para producir ponele te digo ventanas perfecto ese proveedor lo compra 40% más caro localmente que lo que vende el productor nacional exterior entonces esas son las cosas que nosotros queremos comenzar a corregir y ver dónde está el problema y ayudar a las grandes empresas junto con el gobierno a buscar una solución a este problema ¿por qué? porque eso también hace más competitiva a las pymes a nivel nacional ¿sí? Daniel estoy escuchando ahí atentamente y estoy de acuerdo pero también tenés que entender que primero prohibir no está bueno en ningún país del mundo acordate lo que pasó con Moreno cuando prohibió la exportación de carne se llevaban la vaca pero prohibir ¿qué? ¿prohibir qué? el tema es el siguiente porque o sea está bien lo que vos decís estoy de acuerdo pero ahora te hago otra pregunta es hablaron porque acá también viene vos decís venden el aluminio más barato afuera que adentro pero vos sabés la cantidad de impuestos que tiene una pyme el otro día estaba hablando con una pyme que produce chacinados y por cada municipio que va pasando ejemplo si fabrican Avellaneda y pasa por Lomas de Zamora o Lanús le cobran un impuesto diferente ¿me entendés? entonces es obvio que al consumidor final nos va a llegar un salamín no sé a 200 pesos no pero yo no estoy hablando de yo lo que decía yo lo que me referí a los Gómez Preseman es que nosotros deberíamos pagar el aluminio la materia prima que se produce a nivel nacional al mismo precio que se exporta deberíamos pagarla al mismo precio no lo mismo que el acero no más caro es decir y que sea precificado que no sean dólares porque ese producto tiene insumos para producirlo en la Argentina es 100% nacional no tiene o digamos 100% a lo mejor porque hay insumos materias primas algunos repuestos se pueden importar pero digamos prácticamente el 90% es la industria nacional entonces eso es a lo que me refiero yo también digamos que hay una alta hay mucho impuesto en el país ¿me entendés? o sea está impuesto bueno pero bueno y todo eso se sume al costo obviamente no no pero seguro pero bueno justamente eso es lo que planteamos anteriormente que dijimos que una de las cosas tanto en el Congreso es justamente la legislación tributaria ¿para qué? porque hay impuestos distorsivos y cosas que vos me estás diciendo que es verdad donde un PYME paga dos o tres veces ingreso bruto entonces depende por todos los municipios si se baja eso se va a poder llegar a lo que vos decís ¿me entendés? o sea ¿me entendés? más o menos o sea creo que una cosa lleva desencadenado a la otra claro claro sí o sea lo estoy tirando así como para para debatirlo ¿me entendés? o sea bien no 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 pero lógico los impuestos los impuestos está claro está claro que acá como dije hoy son impuestos distorsivos y que son impuestos que realmente no deberían cobrar se estaría para una sola vez eso eso está claro que está claro que es así y por eso es que nosotros estamos este Congreso debatió todos esos temas está en el debate todos los temas estos sí sí te cambio de tema porque hay algo que dijiste al comienzo de la charla que a mí me pareció interesantísimo que es el Banco Nacional de Desarrollo que es una propuesta que se debatió también en el Congreso ¿cómo sería la instrumentación de ese banco? ¿cómo la pensás? ¿cómo se pensó? ¿cómo se debatió en el Congreso? mirá acá la propuesta esto está para desarrollarse nosotros por eso acá intervino este el Vasco de Mendiguren están trabajando en este proyecto conformó la mesa dentro de la mesa del Congreso gente del Banco Vice gente del Banco Nación donde Claudio Lozano también es digamos es un luchador por justamente por la idea de llevar adelante este Banco Nacional de Desarrollo y esto hay que implementarlo con el aporte de todo el sector pymes industrial de todas las pymes a nivel nacional tiene que estar sustentado esto por el sector pymes industrial ¿sí? tiene que tener también el apoyo como tiene la banca privada el Banco Central y donde a partir de ahí hay que elaborar hay que elaborar un definido un proyecto que va a necesitar también la participación del Congreso Nacional porque estos son digamos estas son leyes que tenemos que cerrar o sea el Banco Nacional de Desarrollo lo pensás como una entidad pública que acompañe a las pymes pero nada más que las pymes al sector productivo porque tiene que ser para financiar al sector productivo no puede ser para dar otro tipo de crédito tiene que ser para la inversión y el desarrollo tiene que haber un banco que financie la inversión y el desarrollo porque si no nosotros no podemos hablar de desarrollo si no tenemos financiamiento blando no vamos a crecer no vamos a poder desarrollarnos industrialmente al menos al menos en el tiempo que queremos llevar esta transformación adelante y cierro con una que también tiene que ver con el desarrollo y vos también hacías alusión al principio que es el desarrollo de talentos el desarrollo de jóvenes que van a ser parte de la industria pyme y la colaboración del sindicato como como lo pensaron ahí en el congreso bueno nosotros en este congreso se habló con los sindicatos de que tenemos que trabajar en forma conjunta puertas adentro porque muchos sindicatos tienen escuelas de formación si han logrado llevar pero necesitan también de que la participación de los de los pymes para que formen a sus trabajadores si trabajemos más intensamente en la formación y capacitación de todos los trabajadores dentro de las empresas si para que le podamos destinar horas horas que de trabajo a la formación de nuestros trabajadores lo cual es totalmente importante y razonable poder hacerlo porque esto es necesario porque si no tampoco nos va a costar mucho crecer porque ese crecimiento que nosotros estamos proponiendo no es solo no es por arte de magia requiere de capital humano que lo tenemos pero requiere de la capacitación de nuestros trabajadores entonces tiene que haber un compromiso por parte del sector pyme de destinar esas horas de trabajo para que se capaciten nuestros trabajadores bueno Daniel la verdad ojalá que de corazón también porque te conozco y sé lo que significa llevar adelante un primer congreso pyme deseo que todo esto que estamos conversando hoy que se debatió en tres jornadas largas se puedan presentar ante proyectos y se pueda llevar a la práctica por lo menos gran parte de las ideas que se debatieron bueno les agradezco muchísimo muchas gracias y bueno esperemos que sin ninguna duda va a ser así y en 15 días vamos a tener el documento final lo vamos a invitar para que lo tengan acceso a ese documento y de ahí va a comenzar bueno otra nueva un nuevo plan digamos de justamente de consenso y relación con los sindicatos y con las primeras para ir junto con el gobierno para avanzar en todo esto que estamos hablando muchas gracias daniel no gracias a ustedes un abrazo fue daniel rosato presidente de industriales pymes argentinas lo escuchaste en somos pymes radio lo revivís en somos pymes punto com desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios llegó mgn salud medicina privada mgn salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a mgn salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes recorda 46 29 33 51 con mgn salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 2353 el esfuerzo el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora alarmas alarmas comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos alerde para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones app para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiplo factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Continuamos con Somos Pymes Radio y ahora queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera Ingresás en www.garantizar.com.ar y ahí vas a ver más información Y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan Ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes Somos parte de tu pyme todos los días Bueno y además también vamos a invitar a nuestros oyentes Cris y Lío a que nos sigan también a través de las redes sociales en Instagram en Twitter Somos Pymes arroba Somos Pymes y ahí también van a ver toda la información que vamos subiendo durante la semana Sí vamos a estar ahí con toda la información que tuvimos este domingo y todo lo que va pasando en el mundo pyme en Somos Pymes pymes.com.ar Y Alejandra ¿qué? Tenemos ahí a Gonzalo Goral director Perdón MECARIS MECARIS Ahí está No me salía el nombre Muchas gracias Lionel No, por favor MECARIS Sí, la verdad que es una empresa de software bueno, ahora está bueno que lo cuente él que me pareció interesante o sea, Cristian cuando te la propuse porque con todo esto de la pandemia explotó los e-commerce y creo que es una empresa que también da apoyo a las pymes así que nada, sería bueno escucharlo, ¿no? Gonzalo Buen día ¿cómo te va? Hola chicos ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, muy bien Gonzalo contanos de qué se trata MECARIS análisis de datos Mirá MECARIS es una empresa que surgió hace dos o tres años ya para responder básicamente a la necesidad que había de análisis de datos y de aprendizaje automático básicamente se trata de hacer predicciones por ejemplo no sé algo que es muy común que quieran es por ejemplo vos querés saber cuánto vas a tener de ventas a fin de año es algo normal que se pida en base a tus productos a cómo se comporta el mercado cómo que está haciendo para poder prever qué stock te va a faltar qué mercadería vas a vender puntualmente en eso es lo que estuvimos trabajando con MECARIS durante los últimos años a raíz de obviamente a fines del año pasado surgió surgió un proyecto de e-commerce que terminó siendo Tiendificar con ellos lo que terminamos haciendo básicamente es una solución para llevar al comercio electrónico tanto a empresas como a emprendedores ¿Y hoy cómo te está yendo con esto? Porque me imagino que con esto de la pandemia estás en la cresta de la ola Claro nosotros lo arrancamos en noviembre obviamente no pensábamos nadie nadie tenía previsto una pandemia a dispararse a principios del año y en marzo reventó ustedes saben muy bien que los índices de comercio de comercio electrónico crecieron un 70% en comparación del año anterior solamente en el primer cuarto había crecido eso es muchísimo lo que creció el comercio electrónico y a nosotros obviamente se nos disparó la demanda de empezar a abrir tiendas obviamente cualquier cualquier emprendedor que estaba vendiendo por Instagram o algún negocio que tiene su comercio que quiere empezar a vender online porque no podía hacerlo porque no podía atender al público bueno se tuvo que derivar puntualmente en algún en algún en alguna plataforma para poder vender básicamente nosotros lo que hacemos es dar el asesoramiento y preparar la plataforma Gonzalo y me imagino que esto de preparar la plataforma a nivel digital y hacer el análisis de datos sinergia con lo que venían haciendo hasta noviembre que vos nos comentabas el valor agregado es bastante interesante sí justamente nosotros empezamos con todo con un área de cervecerías dice que el año pasado el tema de cervecerías estaba en un boom y bueno exactamente y ellos obviamente fueron nuestro nuestro primer cliente de análisis de datos ellos empezamos a laburar nosotros empezamos a ver que esto seguía creciendo y claro ellos también veían que el comercio electrónico era algo que no no tenían muy disponible por eso es que nosotros medio madrugamos en ese sentido porque ese sector estaba muy 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 desprovisto muy precario lo que tenían en la parte de comercio electrónico capaz que las muy grandes podían llegar a vender las fábricas muy grandes de cerveza podían llegar a vender de forma de forma electrónica pero después no con el tema de la con el tema de la pandemia obviamente que lo que ya lo veníamos haciendo sobre sobre todo para la predicción de venta y meterles la plataforma para poder vender online nada hay comercios que triplicaron la facturación puntualmente y estamos comparando con el verano que es donde más se consume cerveza y Gonzalo Lionel te habla hola Diego ¿cómo andás? ¿y qué diferencia y qué diferencia a ver porque me imagino que no sos no es la única empresa que hay en el mercado que ofrece este servicio contame un poquito ¿en qué se diferencia ustedes para una pyme que no tiene un ejemplo un e-commerce y y te quiere no sé dice bueno estoy pensando en hacer uno o ya lo tengo pero lo necesito optimizar decime a ver cuál es la diferencia por qué yo tendría que contratarlos a ustedes y no a otra pyme mira nuestro elemento diferenciador más grande que nosotros por hoy tenemos es que ponemos un task force lo que nosotros llamamos task force es básicamente a que te armamos tiendas llave en mano muchas tiendas son online o por hoy como tendrás bueno como es la competencia puntualmente no están centrándose en este en ayudar al comercio a que a que a que pueda empezar a vender nosotros ponemos personal directamente a decir bueno dame las fotos te cargamos el producto te mejoramos las fotos tenemos todo un equipo especializado puntualmente para para que la pyme para que la pyme puntualmente salga a vender en minutos o sea lo único que necesito es que sepa tener el producto etiquetado una foto y el precio después con eso ya lo salimos a disparar tenemos el tenemos el antecedente de una de una empresa que vendía juegos de mesa ellos tenían una facturación muy 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 chica y a partir de a partir de que a partir de que abrieron una tienda online se les dispararon se les dispararon las ventas ellos directamente triplicaron la cantidad de ventas que tenían mensuales eso obviamente ahora ellos están súper contentos eso es lo que termina siendo nuestro elemento diferenciador por hoy y Gonzalo y qué perspectivas tenés para el exterior están exportando software programación o te estás expandiendo con con la empresa contame un poquito sobre eso mira el año pasado estuvimos haciendo consultoría en España tratamos porque allá también se estaba disparando no tanto lo que es venta de cerveza sino allá se estaba consumiendo mucho lo que era sidra entonces tratamos de replicar los productos de ciencias de datos que teníamos acá y los quisimos vender allá esa fue la primera intervención que tuvimos a nivel internacional después obviamente como consultora de software nos termina pasando de que algún cliente siempre nos termina nos termina llamando para hacer algún tipo de desarrollo puntual hoy por hoy tenemos una muy buena relación en Panamá porque allá hay muy poco nivel de desarrollo de software y la barrera idiomática se rompe fácilmente porque nosotros no la tenemos entonces al hablar el mismo idioma tenemos una entrada de ese mercado bastante fuerte y el tercero que estamos exportando o que estamos metiendo es Uruguay en Uruguay la misma situación al pasar lo de la pandemia empezamos a disparar tiendas en Uruguay puntualmente y Gonzalo me imagino que al momento de expandirte y sobre todo lo que es software y retención de talentos ¿cómo es esto de la adquisición de nuevos talentos para empezar a programar? me parece que en Argentina hay como una disparada de que muchos de nuestros recursos están trabajando en forma directa o freelance para el exterior y bueno para vos me parece que debe ser un desafío adquirir talentos mira yo hace ya 20 años que estoy en la industria conozco bastante bien cómo funcionan las consultoras he trabajado para consultoras grandes o sea más allá de que yo me licencié acá en La Plata terminé haciendo la especialización en inteligencia de datos me terminé trabajando en varias consultoras no me dediqué solamente a la parte académica y además soy docente entonces la formación de recursos obviamente es importantísima cuando el modelo que tienen la mayoría de las consultoras es de recambio constante o sea necesitan sí o sí una consultora de desarrollo de software necesita sí o sí tener un área muy fuerte de recursos humanos o capital humano porque si no la gente se va y vos necesitás obviamente suplir ese lugar sobre todo porque los proyectos se basan en función de la cantidad de personal que vos tenés nosotros tomamos una filosofía bastante distinta nosotros intentamos vender productos no orientarnos tanto al lado de la consultora somos muy selectivos bastante con los clientes que tenemos para hacer la parte de consultoría por esto mismo porque si no vos tenés que tener un área muy desarrollada y muy fuerte de recursos humanos y lo que nosotros estamos haciendo que me parece que es la experiencia que nos ha dado y los resultados han sido excelentes es de capacitar nosotros a la gente empezar con pasantes empezar a hacer capacitaciones de dos o tres meses sobre alguna tecnología puntual y después evaluamos el recurso si ya está listo para empezar a atender a un cliente o empezar a desarrollar productos propios que nosotros tenemos obviamente haces una especie de semillero interno donde los capacitas y a partir de ahí ves donde lo ubicas si vos sabés que el tiempo de vida que puede llegar a tener un programador en una empresa es dos años más o menos dos o tres años es el promedio más o menos después va a ser programador como esto se rige con una tarifa internacional muchas veces a vos ya tiene tanta experiencia que al programador le conviene trabajar para afuera sobre todo por la brecha sobre todo por la brecha de la moneda que tenemos entonces después empiezan con otro barullo pero bueno eso es problema de cada programador nosotros lo que hacemos es eso por así decirlo es hacer escuelita no como hacen las consultoras grandes que capaz tratan de retener y pelear contra esa tarifa internacional nosotros no peleamos contra la tarifa internacional nosotros hacemos escuelas cuando el programador considera que ya está listo para desempeñar en otra empresa es libre de irse tranquilamente hemos tenido por suerte hemos tenido una excelente experiencia haciendo esto no hemos tenido mucha rotación de personal pero bueno sé que es una realidad del 90% de las consultoras que la rotación del personal es crítica porque aparte después te vas a pelear contra consultoras que son socias estratégicas tuyas capaz y eso es lo que pasa constantemente se van paseando le pasa a las grandes no queremos dar nombres pero conocemos las plataformas que son inmensas que son unicornios en el país y bueno le tienen que empezar a robar recursos a robar pero es la realidad le tienen que empezar a robar recursos a los equipos más chicos bien y ahora que ya estamos prácticamente cerrando el año te hago dos preguntas en una es ¿cuál es tu evaluación del tanto de la industria tecnológica del e-commerce del 2020 y cuáles pensás que van a ser las perspectivas 2021? la realidad es que hubo un cambio de paradigma en el 2020 puntualmente personas que no estaban acostumbradas al comercio electrónico lo naturalizaron puntualmente para hacer dar tu ejemplo mi vieja jamás compró porque le daba miedo de meter la de meter la tarjeta de crédito y tal cual y ahora te hace transferencia bancaria me deposita en la billetera está pasando en comprar el bitcoin vos decís bueno de no tener de no tener ni idea a principio si en enero te preguntaba te decía que era una locura y si claro vos decís no que voy a meter la tarjeta ahí después mirás si me acerqué en la cuenta del banco nada listo ya está ahora le preguntás hoy y es un hacker casi te iría está ahí hecho una bestia obviamente ahora empieza a comprar cualquier cosa ya que le gustan las cosas de jarrín te imaginas que está metiendo está metiendo todo lo que es utensilios palas esas cosas compra todo por internet no tiene no tiene otra cosa y en perspectiva del año que viene yo creo que esto ya se naturalizó no creo que vaya a cambiar el hábito del consumo no creo que lo vaya a cambiar y aparte con la comodidad hoy creo que lo que va a cambiar mucho son las herramientas de logística las soluciones de logística son las que van a tener que evolucionar porque el comercio electrónico ya llegó ya se naturalizó entonces hoy veo que el punto más débil que tiene que tiene toda la cadena comercial es la parte de logística no lo veo débil en otro aspecto pero bueno ya sabemos que las grandes es donde más se están metiendo se están metiendo centros de distribución en distintos puntos se están teniendo diferentes estrategias con comercios locales bueno eso lo pueden hacer las grandes las chicas van a tener que acomodarse a lo que rige el mercado obviamente la verdad que me dejás con esta con esta perspectiva de que se cambiaron hábitos que llegaron para quedarse con tu mamá comprando cosas de jardín que me pareció una buena manera de ejemplificarlo así que muchas gracias por tu calidad Gonzalo no muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno cualquier cosa que necesiten ya saben me pueden contactar visiten la página que les va a venir bárbaro y bueno si tienen alguna tienda para abrir me llaman muchas gracias Gonzalo fue Gonzalo Goral director de MECARIS análisis de datos Cris tenemos a a Esteban de Desarrollos Durán ah buenísimo gracias Lío esto de estar en casa trabajando no 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 hay problema pero por eso está conectado Durón disculpa o sea me expresé mal yo Durón exacto Durón sí y déjenme contarles antes saben que ya que estamos hablando que en la localidad de Benavides en el partido de Tigre se implanta el parque PYME Norlog la verdad que es un emprendimiento que está proyectado por Durón Desarrollos con el apoyo de Andreani Desarrollos Inmobiliarios y la verdad que este parque representa en verdad una demanda PYME por instalarse en entornos privados y que tengan los servicios es una inversión ya dentro de un parque que está consolidado con renta asegurada y bueno lo que facilita también es la vinculación de las PYME con la plataforma logística más grande del país Norlog y además pensemos que tiene una proximidad con la autopista maramericana o sea lo convierte en un punto estratégico tiene vinculación con zona norte con las rutas 8 y 9 con la capital con el puerto de Buenos Aires así que esto responde también a una demanda de las PYME claro muy interesante Esteban ¿cómo te va? buenos días ¿qué tal? buenos días para todos ahí disculpamos el cambio del nombre te rebautizamos en la empresa contanos un poco qué es lo que están haciendo bueno acá como bien decían de recién estamos desarrollando un parque PYME dentro de la plataforma logística Norlog Norlog para los que no conocen es un desarrollo del grupo Andreani en la ciudad de Benavides de Partido de Tigres un complejo de 150 hectáreas ubicado sobre la avenida Constituyentes ex fruta 9 a mil metros de la Americana de la bajada de Gérez Sur Román Escobar es un complejo logístico que hoy tiene funcionando más de 10 empresas entre ellos un centro de distribución logística de Andreani una vez estamos instalando un proyecto PYME de una demanda sostenida que venimos venimos teniendo los últimos tres proyectos que hicimos zona norte y tratando de cubrir con todas las necesidades que hoy el PYME nos viene reclamando entre comillas y buscamos que esto sea que el PYME empiece a funcionar en comunidad que en líneas generales los cuenos argentinos y la industria argentina no están muy acostumbradas son modelos más europeos más americanos pero que sin duda genera una simbiosis entre empresas y mutuo beneficio para todos que están ahí ¿no? ¿el parque consta hoy? claro sí decime no no sí te estaba afirmando lo que estabas diciendo porque era interesante bueno te termino de redondir un poco lo que es el parque el parque es un son 30 unidades funcionales esto es un es un PH por ley de parques esto está dentro de la ley 13.744 perdón la ley de parques industriales con lo cual a las personas que se establecen así pueden adherirse a los beneficios impositivos y otros tantos como ANR para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías porque estamos inscritos en el registro de parques en el RENPI a la vez constamos con servicio de algo para el sector PYME y para los parques industriales que es el los Smart Amenities tenemos un edificio central con un un salón de usos múltiples vestuarios en común oficinas para administración del complejo y además el servicio de rampas hidráulicas y clarking común para todos los escritores aquí con lo cual el usuario puede contar con sus metros cuadrados netos utilitarios digamos sin tener que desperdiciar ningún metro cuadrado en una rampa o en un logro de carga determinado la seguridad hiperimetral el servicio de media tensión clorca agua fragmento pesado este y y y y y y contanos para cuántas empresas está pensado el parque son en principio treinta unidades funcionales treinta galpones estamos brindando la posibilidad de meterse con la tierra o con la tierra y la nave hasta ahora las consultas y y y las este las reservas que se han tomado fueron todos de interés por naves terminadas llave en mano que nosotros brindamos el servicio con buen precio y y por lo general también muchos buscan este anexar más de una parcela con lo cual las modalidades que nos terminan quedando son de 500 a 1700 metros cuadrados cubiertos aproximadamente este bastante variable la la opción o sea puede ir más para la pequeña y también para la mediana empresa claro y me imagino que el gran diferencial que tiene el parque es estar vinculado con andriani totalmente hoy estar dentro de la plataforma logística novio que es un parque que se ha consolidado que da tranquilidad y la seguridad de poder trabajar el día eh uno en tu predio de hecho entregamos los planos aprobados ya de cada una de las parcelas con lo cual construyan o no con nosotros ahora la pueden arrancar de manera inmediata y estar operativos en el tiempo que trascurse que tarda en realizar la obra porque estamos entregando luz a pie del ote y todos los servicios también y tener la beneficio de poder operar con la plataforma logística de Andriani que hoy tiene el cross docking más grande de Latinoamérica con lo cual uno de Andriani ha resuelto también la parte logística y ellos están con buenos oídos para recibir propuestas y para poder interactuar con los pymes que se instalen aquí en el parque Pymenorlo Bien, ahora te dejo con Lío que te quiere hacer una pregunta ¿Cómo estás Esteban? Sí ¿Qué tal? A ver, consulta para una pyme que se quiera instalar ahí los lotes no sé son muy o sea son accesibles lo pueden o sea financiar contame un poquito sobre eso Sí estamos trabajando con anticipo y un 50% del saldo en pesos con el ajuste de la Cámara Argentina de la Retrocción con el índice de la CAC con lo cual para las pymes que hoy tienen flujos en pesos se les hace bastante interesante poder calzarse ya sea para el desarrollo de su próxima nave o como inversión inmobiliaria poder transformar sus pesos en dólar inmobiliario digamos de alguna manera entonces son muchas las consultas que tenemos no solo de las pymes sino también de inversores que hoy se vuelcan por ahí a la renta industrial sabiendo que la renta residencial es negativa ¿no? Entonces en líneas generales a todos los que se han acercado le hemos buscado la vuelta y por suerte hay una buena excepción estamos prácticamente con las últimas dos unidades disponibles la verdad que contra no sé si contra todo pronóstico porque teníamos mucha confianza en el mundo pero realmente una situación bastante diferente hemos tenido muy buena respuesta y estamos contentos con eso así que estamos planeando la segunda etapa Aparte lo que veo Esteban estás ahí estás cerca de todo y me imagino que va a contar con todo lo último o sea me imagino que con red wifi con todos los servicios ¿no? Contame también un poquito sobre eso Totalmente como bien decís vos viene equipado con todos los últimos servicios en infraestructura y tecnología contamos con energía solar para todo que es de Nación Común y del edificio central que por ahí me dice un párrafo aparte porque estamos haciendo algo bastante novedoso dentro de los parques es una especie de business center que armamos en el acceso con lo cual uno primero y los desarrollos trata de optimizar los metros cuadrados y venderlos o rentarlos acá nos tomamos la nos tomamos la pequeña licencia de poder contar con esos metros no venderlos pero no ponerlo al lado al producto y tiene muy buena recepción porque es un es un lugar donde se van a generar un montón de lanzamientos de capacitaciones se van a generar sinergias en ese lugar porque es un punto de encuentro eso va a contar también con toda la energía renovable la producción de agua de lluvia para el río con lo que teo todo como decías recién la red wifi completa en todo el predio cámara de seguridad para todos estar aquí todo eso va a estar en la expensa incluido que realmente no es cara va a andar entre los 25 y 30 pesos el metro con lo cual para un pibes con un palpón en la calle tiene que contar en contratar seguridad privada y todos los servicios por afuera están destruidos en un solo monto y dentro ya no tiene realidad que es la plataforma logística Andreani que ha realizado un trabajo en estos últimos años muy importante y ya cuenta también con la aprobación por parques por la ley provincial de parques así que es un beneficio para los que están aquí también también veo perdón Cris también veo que toda la construcción viene con las terrazas verdes como hoy en día se construye en diferentes partes del mundo y bueno y todo lo que es obviamente energías sustentables que bien lo dijiste creo que eso hace también muy ameno a trabajar en una forma más distendida más con el contacto con la naturaleza si hay que nosotros decimos que estos esta diferencial esta valor de algo que le intentamos dar que muchas veces es resistido por un desarrollador u otro cuando dice no yo quiero o prefiero rentar o optimizar los medios de venta estos valores agregados que se le da a la gente cuando se está en un lugar así genera la posibilidad de laburar en un equipo o en comunidad es lo que ya se vino en varias partes del mundo y acá por ahí estamos un poco más reacios al cambio y con la mentalidad un poco más quedada inclusive hasta la ley en muchos casos está todavía con alguna falta de ayornamiento que en eso también estamos dando una mano con la gente de Red Parque y con toda la gente del ministerio que hay buena recepción tanto con la voluntad de poder darle una vueltita de rosca porque sabemos que hoy hay nuevas tecnologías que los espacios operativos se optimizan el e-commerce evolucionó lo que iba a pasar en unos años nos trajo a una realidad desactual con todo el tema de la pandemia entonces investigamos mucho las tecnologías investigamos mucho energía renovable la aplicamos a este proyecto y creemos que sea un producto el primero de varios que se van a venir tanto en Buenos Aires como en Buenos Aires Me imagino Esteban la verdad que felicitaciones por la actitud del emprendimiento estar también trabajando de la mano de Andriani en uno de los negocios del futuro que es el tema de la logística me parece que es un valor agregado muy importante para el parque industrial Bueno gracias a ustedes también por por preocuparse por interesarse en estos productos es muy importante que se divulgue y que se conozca y que la gente se acerca a preguntar que sin compromiso le vamos a responder cualquier consulta y vamos a buscar la vuelta acá y la verdad que estamos muy motivados con el desafío nos encanta innovar nos encanta producir cosas para el país que se sirvan y que la gente nos sirva también pero bueno equipos así que en Duorum estamos para eso y bienvenidos a los que se quieran acercar Perfecto Esteban muchísimas gracias Gracias a ustedes buen tiempo Igualmente fue Esteban Durán director de Duorum Desarrollos El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos Conocer los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad Múltiple factor de autenticación Navegación segura Firma electrónica Email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en www.telecomfibercorp.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Continuamos ya en los últimos minutitos de Somos Pymes Radio Queremos decirte que si tenés una pyme hoy más que nunca te recomendamos garantizar porque estás junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias Para más información ingresas a www.garantizar.com.ar Y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida Ingresas a www.pymes.icbc.com.ar y ahí vas a ver todo y tenemos una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Bueno Cris y Lio ya para finalizar el programa nos vamos a despedir de una manera muy cool porque bueno saben que el impacto de este año de la pandemia no solo impactó a las pymes como estamos viendo bueno también diferentes rubros como es el rubro de la moda la alta costura y vamos a presentar ahora un invitado a quien admiro muchísimo porque tiene un estilo elegante sus bordados son excepcionales la verdad tiene piezas realizadas de manera artesanal este año 2020 justo con la pandemia cumple 30 años en la alta costura aquí en Argentina y vamos a preguntarle también cómo estuvo transitando ya lo vamos a presentar ahora Cris pero Gabriel Lash está con nosotros ¿no es cierto Cris? Sí está con nosotros Gabriel ¿cómo te va? muy buenos días gracias por atendernos ¿cómo están? muy buenos días al contrario un placer muchas gracias a ustedes la verdad Gabriel el placer es nuestro y querías querías que nos cuentes cómo es esto de mantenerte 30 años en Argentina y en el mundo en el mismo mercado y encima tan competitivo como es el de la moda y la alta costura sí bueno la verdad que en Argentina sobre todo es muy difícil mantenerse en alta costura tenemos tenemos pocos eventos digamos como para decir alta costura las fiestas los casamientos no tenemos muchas red carpet o galas como hay del resto del mundo pero bueno fue mi sueño desde muy joven y la verdad que hemos logrado realizarlo y estamos todo el equipo estamos muy felices por por lo que hicimos este año bueno nos tocó un año tremendamente duro el más duro de toda nuestra historia pero bueno también con con ganas de sobrepasarlo de sobrepasarlo y bueno yendo muy de a poco a ver como como sigue ¿no? es un un aprender todos los días Gabriel me tomo un poco de esto que vos dijiste que era algo que vos querías emprender desde chiquito ¿no? era tu sueño ¿qué cómo empezaste? porque el mundo de alta costura es muy cerrado mira empecé con mi padre mi padre era un sastre español un sastre gallego que vino a Argentina a los 19 20 años escapando de una España muy complicada donde bueno en algunos momentos no tenían no tenían para comer y vino con su hermano y bueno comenzó acá a trabajar en esa sastre había aprendido desde muy chico también y me fue enseñando todos los secretos él su padre y su abuelo hacían lo mismo y se fueron enseñando ¿no? cada generación y él hizo lo mismo conmigo o sea entre los 8 o 9 años empecé a aprender con él a coser lo ayudaba estaba en su carrera o sea volvía del colegio terminaba mi tebrez y lo ayudaba a canalizar un montón de cosas que en ese momento se hacían en la sastre de hombre que eran realmente que eran una sastre muy 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 espléndida muy trabajada muy artesanal ¿no? no era lo que me gustaba imagínate que chico es difícil a esa edad aprender a coser con todos sus amigos es como difícil pero luego hizo él una de las primeras colecciones para Jermas Mar cuando llegó a la Argentina este y hizo una primera de las colecciones de mujer ¿no? por la suerte de poder eso y ahí aprendí que aprendí de colores aprendí otras cosas que no era lo que leía en la sastre de hombres y en ese momento me di cuenta que me gustaba la moda de mujer y desde ese momento empecé a buscar todos los conocimientos en saber en saber hacerla muy bien y bueno así empezamos con un taller en el año 90 y de poco fue creciendo hasta lo que es hoy que bueno nos estamos presentando internacionalmente con muchísimo éxito y como siempre digo siempre hay nada que pedirle a los diseñadores de los europeos ¿no? claro y antes de antes de darle el pase a Alejandra y a Lionel que son mis compañeros quisiera saber cuál es para vos en estos 30 años tu máximo logro porque no es solamente económico ¿viste? ser emprendedor emprender tener un sueño tiene un factor emocional muy grande mira creo que haber logrado hacer llegar a estos 30 años haciendo realmente la costura que es lo que amo ese es el verdadero me he dicho el verdadero sueño la realidad o sea yo cuento siempre que me han pasado me han sucedido cosas que uno puede soñar estando en Argentina pero que no cree que se van a hacer realidad ¿no? como presentar correcciones en el exterior tener éxitos muy fuertes a nivel prensa en el exterior y todo son esas cosas que uno soña sin duda pero que te cuesta creer que van a llegar haber llegado a todo eso creo que es el resultado de estos éxitos que estamos teniendo creo igual que todavía no llegó a lo más fuerte lo más fuerte está por venir siempre así que hacia ello vamos Gabriel ¿y cómo fue? porque vos presentaste hace muy poquito estuviste presente en Argentina Fashion Week presentaste la colección 2021 lanzaste la colección y fue la primera vez que tu atelier formó parte de la producción de fotos ¿cómo fue ese momento? ¿lo incluiste también? ¿estuvo lindo? sí estuvo muy bueno aparte fue bastante digamos dentro de lo que queríamos mostrar fue bastante casero estábamos nosotros trabajando salimos en parte del video también me parece que fue algo muy distinto que primero nos dio Miguel imagínate los protocolos hacer una colección en el atelier era una cosa que era bastante difícil pero la verdad que salió muy bien y creo que lo vamos a tomar como una constante vos sabés que hace muchísimos años las colecciones se presentaban así en atelier con gente muy poca gente viendo era muy exclusivo así que creo que hay que volver un poquitito a todo eso en este momento de manera virtual pero lo disfrutamos la verdad que lo disfrutamos mucho sobre todo por tratarse de Argentina Fashion Week que es marca argentina y siempre apoyamos y siempre nos apoya Gabriel ¿cómo estás? Gabriel te saluda ¿cómo andás? ¿cómo estás? bien, muy bien contame un poquitito contale un poco a la audiencia bueno pues yo ya lo sé pero creo que estás haciendo ahí un pie en tierras de tu padre españolas contame un poquitito sobre eso sí, siempre fue el sueño ¿no? mi padre falleció cuando yo tenía 19 años y siempre me quedó esas cosas de todo lo que él me contaba en España me hacía vivir de su tierra y todo y la verdad que nos propusimos hace varios años llegar a su tierra o sea era como bueno aparte de disfrutarlo por lo nuestro poder disfrutarlo por él llegar a hacer lo que él nunca hizo él nunca pudo regresar a su España fatal y hace bueno varios años estamos intentando estuvimos intentando entrar cosa que fue bastante difícil los diseñadores en España están absolutamente engrupados y son muy sacados al ingreso de diseñadores del exterior los costos son altísimos como para llegar y bueno hace unos años unos dos tres años nos invitaron a una pasadera que es muy importante pasadera de la costura de España logramos ir con un costo realmente de invitación o sea que se podía lograr hay que llevar imagínate equipo bueno el traslado de las prendas etcétera el armado donde Chile una pasarela es muy fuerte y justo unos meses antes tuvimos la gran suerte de que Juliana Aguada nuestra primera dama anterior utilizó un vestido nuestro para la visita del presidente Obama a la Argentina y luego nos pidió una pieza especial para la visita de los reyes de España una cena de gala que brindaron los reyes de España a Mauricio Macri y a Juliana Aguada y bueno la verdad que esa pieza que hicimos para ella tuvo un éxito rotundo en España bueno inclusive en el mundo pero en España fue realmente muy fuerte para la prensa y bueno eso hizo que unos meses después cuando presentamos nuestra colección en Pasadena de la costura de España toda la prensa se posara en ver quien había hecho el vestido de quien era el que presentaba esa colección que había hecho el vestido de Juliana Aguada así que tuvimos la suerte de comenzar con un pibe derecho y fue más fácil que una primera dama nunca nos hizo más fácil la entrada así que estamos de poco ingresando hace dos años estábamos en el showroom de uno de los hijos de Natia Bascano una de las grandes estrellas del mundo de la moda una de las musas de Valentino una diva increíble de la moda española y bueno y de a poco estamos peleando para llegar a tener nuestro hotel este año era el desembarco de nuestro hotel nosotros cumplimos 30 años hacíamos un desfile de conmemoración aquí en el Teatro Colón a beneficio de la fundación del Hospital de Caval era algo muy fuerte luego se presentaba la colisión allí en la embajada de Argentina en Madrid en septiembre y la idea era en diciembre o sea el mes que viene abrir nuestro hotelier cosa que sin duda se pospuso esperemos que para el año que viene o para el otro vamos a ver en fin lo que sucede pero estamos muy contentos de poder ingresar a España y de que bueno tener los comentarios que tenemos de la prensa y decir a muchísimas empresas españolas que han usado nuestros vestidos la presentadora de los premios Borja Anelia una de las grandes de las grandes cantidad no las puedo nombrar a todas es más soy un peligro con los nombres porque algunas no son tan conocidas para mí Gabriel lamentablemente tenemos que cerrar el programa es 1-0-1 me quedo con tu historia de vida con tu pasión por la moda y con la frase lo mejor está por venir así que muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes un placer enorme y si sin duda para todos siempre lo mejor estará por venir y dependrá de uno un abrazo muchas gracias bueno chicos si les parece vamos a despedir a todo nuestro equipo a Janina Salvador Rodrigo Porto en el equipo de producción Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva también bueno saludamos a Gerardo Subirana en la operación técnica también a nuestro compañero Lío Paredes mi nombre es Ale Dirázar y como el conductor de este programa Carlos Manzoni está de vacaciones nuestro líder Cristian Dattola ha estado en la conducción Cris excelente muchas gracias y buen domingo para todos gracias